Una noche llegó a verla un oficial vestido de blanco, de cara pálida y bigotito negro. Era verano, la luna hablaba con ensoñación, atraía los recuerdos y se dejaba besar por ella. Era su costumbre, encantarse y fascinada permanecer horas y horas contemplándola. Me llamo Rafael Galán, dijo el oficial sonriente con la forja en la mano. Vengo a platicar con usted, ¿me lo permite? La luna invita a detenerse aquí, en esta puerta donde una mujer se adormece con un cigarrillo en los labios. Mire la luna, piense en su primer novio, usted ha amado, todos amamos, aunque sea un imposible. En la revolución la vida nos hace amar, una niña en cada pueblo. Son de ojos tímidos, a veces las tenemos que destrozar para que no nos destrocen ellas. Pero yo amo en la mujer, una joven, una madre, una niña. Esta noche es de nardos, se me antoja esa flor. Ahorita vengo, dijo nervioso y sonriente, y su figura ágil se movió como un reflejo en la oscuridad. Ella lo siguió con la mirada hasta que la calle, angosta y triste, se lo tragó a lo lejos. Pasó un cigarro, tal vez otro, cuando un tropez de caballos golpeó el suelo. Por el medio de la calle venía el capitán rodeado de sus soldados, Rafael Galán, aquel oficial que sabía echar balazos y ganar barras para su sombrero y corazones para sus recuerdos. Traía una abrazada de nardos. La calle se llenó de perfume, los bajó y se los entregó. Esta virginal flor que fue creada para coronar a la mujer, yo quiero que esta noche coronarla a usted, dijo tristemente, quitándose el sombrero. Vamos a salir hoy, tenemos que atacar Santa Bárbara, yo quiero esperar la salida aquí platicando. ¿Usted me dejará? Fumaré y admiraré a las mujeres que como usted son orgullo de los hombres como yo, nacidos en estos llanos norteños. Ella, la que sufría con sus hijos y soñaba en las noches de luna con el amor de su compañero muerto, lo vi extasiada. Las mujeres se dejan amar y aman a los hombres que son así. Hablaron de la familia de él, su mamá que vivía en Santa Bárbara donde él iba a pelear esa madrugada. Había órdenes de empezar el ataque a las cinco de la mañana. Rafael Galán, nardos, pedazos de luna, sentado en la puerta gris, ante una mujer, le narra toda su vida y le deja todas las bellezas y delicados perfiles de su yo, el yo que era para las mujeres y que él no utilizaba para echar balazos. Le habló de sus amores felices. Un hombre así siempre tiene amores felices. Sonreía a la vida como hacen los señores capitanes de los cuentos. La luna, como las vidas jóvenes de los hombres fuertes, no decaía. Solo se quebró al desembocar por la gloriosa calle otros hombres a caballo. Llegando a él, le dijeron, Mi capitán, ya es la salida. Sí, dijo él, ya es la salida. Y movía la cabeza. No se quería ir. ¡Qué caray! Dijo. Ya me tengo que ir. Pero esta luna, esta noche. Que bonita luna, tengo que irme. Pero volveré. Tengo que volver. No me despido. Vengo para decirle adiós por última vez. Y se fue, como lo hacen los capitanes jóvenes, cuando van a buscar la muerte abrazando su destino. Había mucho movimiento. Estaban acuartelados los villistas a dos cuadras de ahí. Tropeles por aquí y por allá. Arrendaban caballos. Pasaban corriendo. De repente, el capitán se detuvo frente a la casa. Ahora sí. Adiós. Se había bajado del caballo. Le dijo a ella. Pero antes de que me vaya, quiero pedirle un favor. Señor, que me permite abrazarla. Ella lo despidió con un abrazo. Él le besó la mano. Ya iba a montarse cuando rápidamente se devolvió y le besó la punta de su vestido. Se montó ágil y se alejó como solo podía hacerlo Rafael Galán. A las tres horas, el primer balazo de una avanzada alcanzó en la frente a Rafael. Murió al instante. Así fueron sus últimos momentos. Se había despedido de lo que él más amó. Pero la forma blanca del oficial romántico se quedó allí, en la puerta gris, donde él se despidió de la vida. Capitán, fue usted un gentil hombre con mi madre. Los nardos y la noche de luna son de usted.